Encantado de conocerte, sensei. Soy Kagami Akira. Hoy voy a dar todo de mí. Soy Sakuraba. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ensayo, así que hagan las comprobaciones básicas y listo. Lo dejo en sus manos. Oye, Shiraishi, ocúpate tú del resto. Ah, bien. Soy el encargado del Festival Cultural Shiraishi. Encantado de conocerte. Shiraishi se ocupará del resto, así que si necesitas algo, habla con él. Suerte. ¡Sí! Oye tú, al menos di algo. ¿Ah? Tendrías que largarte a la reunión de los yokai. ¿Qué? ¿Ocurre algo? ¡No! ¡No pasa nada! Estábamos planeando todo. Estamos muy animados. En fin, ya que estás aquí, te trataremos como nuestra invitada especial, Akira-sama. ¿Y entonces? Tras esto, haremos una prueba de sonido con el Loki Channel y su Mizoshi y Misaki. El día de mañana podrás hablar en el escenario. Pues bien, lo haré todo a la perfección. Pues, ve al escenario, por favor. ¡Maldito Shiraishi, hijo de tu... ¿Qué por qué? ¡Buenos días, Miz! Gracias a todos por venir a ver a Akira. ¡Espero que pasemos un rato agradable a todos! El camino hacia los brazos de su amado. El día en que logre terminarlo, te dará alguna vez. Viaja sola, dando tumbos. Con sus palabras de que ese día llegará como única compañera. Irá hasta donde sea necesario para volver a ver su cara. Escuchemos su canción. ¡Kogami Akira-san, su Mizoshi, Misaki! ¿Te importa? ¡Suficiente! ¡Cabrón, déjame cantar un poco más! ¡Qué cantar ni qué nada! ¡Eso era una puta prueba de sonido! ¡Ya ni cambia! ¡Mi pata! ¡No oigo, no oigo! ¡Soy de palo, tengo orejas de pescado! Hola a todos, bienvenidos al Festival O2. La primera actuación de hoy está basada en una idea de Patricia Sando, un estudiante de intercambio. Se trata de una representación de unas animadoras con las que ella considera sus amigas. Bueno, empecemos con... Por favor, apague sus celulares. ¡Ay, pero sí es el mío! ¡Ay, por Dios!